Al ratito les comparto mi felicidad porque ahorita vamos a un tema un poco serio No tenía preparada una introducción para esto porque no sé de qué va a pasar Pero si hubiera tenido yo creo que el tema hubiera sido desenmascarando a Carlos Name Ok, quiero empezar diciéndoles que si a ustedes les encanta estas historias de terror y de suspenso Y no quieren que se los arruine, quieren seguir viviendo la mentira de que esta historia es real Los invito a que se salten mis próximos instastories porque esto va a estar lleno de spoilers, teorías, pruebas Y si tú quieres seguir con esa historia de que todo es real, te invito a que no los veas Ahorita les voy a compartir mi teoría y hechos, pero quisiera empezar hablando de Carlos No lo conozco personalmente, nunca he tenido contacto con él ni nada Pero de lo que pude investigar deduzco que es una persona que siempre ha querido fama Su verdadero nombre es Carlos Gutiérrez Name Tiene un segundo nombre pero no lo apunté, no sé si es Arturo o Alberto pero bueno Y Carlos no vive en Cancún como no lo hace ver Vive en un fraccionamiento en un club de golf en Veracruz junto con su mamá, Mercedes, la señora Mercedes, con todo respeto Y no sé si vive también con su hermana y su hermano, desconozco esa información ¿Cómo sé que vive en Veracruz? Porque aquí vienen las primeras pruebas ¿Se acuerdan cuando le llegó la caja, la que decía guardar hasta el 2021? Bueno, esa caja la llevó a la policía No sé si se dieron cuenta que al llegar a la policía y tomarle foto Tapó una parte muy importante del letrero Adjunto imagen Si se fijan detalladamente pueden ver que el escudo no es el de Quintana Roo Es el de Veracruz Bueno, como no me quise confiar nada más del escudo Dije me voy a meter a Google Maps y busqué a la policía Y efectivamente Esta policía está en Boca del Río, Veracruz Estas son mis pruebas de que él vive en Veracruz Pero, si todavía no me crees El día de hoy fue a un restaurante que se llama Greenbox Donde busqué la ubicación y adivinen dónde era Bueno, hasta aquí todo claro Nos mintió porque sí vive en Veracruz Pero, ¿por qué digo que todo esto, todo este showcito Es simplemente para conseguir fama? Porque Carlos, mejor conocido como Charlie en ese entonces Participó en el reality show llamado Enamorándonos en el verano del 2018 Como este programa no le dio la fama que él esperaba Decidió abrir su canal de YouTube Ahorita les voy a poner una pequeña introducción de su primer video Es como un reality show de su vida Pero, quiero que pongan mucha atención a ciertos detalles Uno Fue publicado en septiembre del 2018 Eso quiere decir que mucho antes de que las cosas extrañas Que ocurrían en su casa pasaran Dos Si ponen mucha atención Pueden ver que él ya tenía toda la intención De tocar estos temas de misterio Aunque no le estaban ocurriendo Hola, soy Charlie Name Y estás a punto de entrar a mi humilde casita Donde, por cierto Pasan cosas muy extrañas Vivo con mi papito Orrisopus Y mi muchacha Mari Soy hiperactivo Y en las noches no puedo dormir Porque tengo muchísima ansiedad Te aviso que no puedo pronunciar la exge Así que acostúmbrate a entenderme Y si ves algún animal extraño en mi casa Por favor, no me etiquetes en las cuentas de PETA Si llegan a ver los videos en su canal Se pueden dar cuenta que Mari Como la señora Mercedes Siempre le siguen el cuento en su reality show No se me haría raro que le siguieran el cuento en esto Ahora, volvamos a la casa Buscando su fraccionamiento en Google Maps Podemos encontrar con facilidad su casa Reconociendo la alberca Miren Ok, estoy aquí en Google Maps Y no me deja darle más zoom Pero esta es la famosa casa de Carlos Name Aquí pueden reconocer la alberca Si se fijan bien Pueden ver que las casas No están separadas como él dice ¿Recuerdan que en sus primeras stories Dice que no tenía vecinos alrededor Y que el vecino más cercano estaba muy lejos? Bueno, yo veo varios vecinos en frente de él No sé ustedes Viendo que tiene vecinos Decido contactar a una que se llama Vale Y me platica que ella ve Risopus todos los días Así que le digo que estuviera al pendiente hoy Que estuviera revisando Y así es como conseguí el video de Risopus Paseando tranquilamente en su fraccionamiento Ese video es del día de hoy Y es de esta mañana Se me ocurrió una teoría Pero creo que es irme un poquito más allá Aunque no dudo que Carlos sea capaz de decir eso Pero que si la persona mayor La que se apuñaló a sí mismo en su alberca Es su abuelo Es que, oigan, me puse a ver sus fotos pasadas Y tiene una foto de su abuelo De espaldas Y según yo como que se parece Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, y por último quisiera tocar el tema De las otras cuentas involucradas Por más fuertes que estén los videos y las imágenes Realmente creo que están manejadas por Carlos Y un amigo de él Algo te da miedo Te vas a poner en tu laptop A ver el video otra vez Y editarlo para que dé más miedo Obvio no Perdón, me pidieron borrar algunas insta stories Sin querer publicar información privada Por ejemplo, la dirección, entre otras cosas Pido una disculpa Espero que no cause absolutamente ningún problema Pero, bueno, continuamos Solamente me queda un punto de comentar Y es referente a estas cuentas externas Que están relacionadas al caso Como les platicaba ayer Estas cuentas suben videos y fotos Muy perturbadoras No recomiendo Lo vuelvo a repetir No recomiendo que vayan a verlas Pero Ayer que estaba Haciendo mi PNews Dije Un video se me hizo muy conocido Entonces le pregunta a gente Y adivinen qué La mayoría del contenido de estas cuentas Es robado De las cuentas de Dross Y de Meatsleep No sé si de alguna otra cuenta Estas son las que Las que puede encontrar Y hasta una de las cuentas Esta no la quise mencionar el día de ayer Pero Son tres Esta pues No tiene tanto contenido Pero Resulta que una de sus fotos Es una pintura De la mamá de Carlos ¿Qué? Y bueno Estas son todas las pruebas Que tengo para ustedes El día de hoy Espero que les hayan disfrutado Y si tú no sabes Porque llegaste tarde De qué estoy hablando En tantos puntitos Te recomiendo Que te metas primero A mi highlight Que dice PNews Carlos Name Porque ahí viene Toda la introducción Como les dije al principio Hay gente que le encanta Estas historias de suspenso Y no le importa Que sean mentira Y siguen viendo Está súper bien Yo no les estoy diciendo Dejen de verlo Yo nada más estoy dando Las pruebas que tengo Pero Si les gustan Este tipo de historias Como a mí Les voy a dejar En los siguientes Insta Stories Dos hilos de Twitter Que se hicieron Súper famosos Porque están Súper padres Están muy de suspensos Pero les gusten Están muy de suspensos Bueno, voy a dejar Tampoco en las puntas Pero les gustan Están muy de suspensos Gracias.